5, 4, 3, 2, 1, vamos, derecha 4, larga para izquierda 6, 25, derecha 6, corta 25, izquierda 6, corta muy, 200 pistos, engrama buscar derecha, izquierda 6, 25, izquierda 5, para derecha 6, corta 15, izquierda 6, muy corta, 50, para derecha 6, corta, izquierda 6, muy corta será esta, claro, derecha 5, corta, izquierda 5, muy corta, para derecha 4, corta por baches, que es esta creo, izquierda 5, para derecha 6, muy corta, no, tampoco mude, los baches es el esco de aquí, pues entonces estaba bien antes, izquierda 5, para derecha 6, muy corta 15, rasante izquierda 6, ojo tierra 25, derecha 4, por baches 15, izquierda 6, muy corta por rasante 25, izquierda 6, izquierda 6, 75, listos, izquierda 5, 100 por rasante, en árbol derecha 6, muy corta, 150 por baches 15, rasante izquierda 6, muy larga, para derecha 6, corta para izquierda 6, larga, izquierda 6, 100, izquierda 6, muy corta para derecha 6, corta para izquierda 6, larga, 100, izquierda 6, muy corta para derecha 6, muy corta, corta 15, esta es la derecha 6, esta es la derecha 6, corta para derecha 6, muy corta para izquierda, esta es la derecha 6, corta para izquierda, izquierda 6, muy corta para izquierda, 50, en pared izquierda 4, no corta para ojo resbala, 25, derecha 6, larga 25, derecha 4, muy larga, sucia, 15, derecha 6, muy corta para izquierda, izquierda 6, muy corta para izquierda, 25, izquierda 6, muy corta para izquierda, 25, izquierda 6, muy muy larga, 15, izquierda 6, larga, se cierran 5, 15, izquierda 6, muy corta, 25, rasante por centro para derecha 4, sucia, 50, esta es la del rasante, derecha 4, sucia, 50, derecha 6, corta, sucia, para izquierda 6, larga, 50, izquierda 5, muy corta para derecha 6, muy corta, 25, es esta, para derecha 6, muy corta, izquierda 6, muy corta, 25, derecha 6, muy corta, 25, derecha 6, muy corta, 25, izquierda 5, larga para derecha 5, 15, derecha 6, muy corta, 15, ろad, derecha 6, muy corta, 15, derecha 6, muy corta, 15, derecha 6, muy corta, 15, derecha 6, muy corta, 25, derecha 3, pues no, es una izquierda ahora, ni de coña, es a la derecha 3, ojo a buscar derecha, está 25, ojo a buscar derecha, derecha 6, muy larga, pero izquierda 6, muy corta por restante, 15, Izquierda 6, muy corta Ojo, a peligro buscar derecha Detrás de esta, por derecha Izquierda 4, para derecha 5, 10 Izquierda 6, para izquierda 5, muy sucia por tierra Izquierda 5, para derecha 5, corta por bache 25 Esta para derecha 5, corta por bache, 25 Izquierda 6, para derecha 5, 25 Rasante derecha 6, muy corta, sucia Para izquierda 6, corta, 100 Izquierda 6, muy corta, sucia Para izquierda 6, 100 Derecha 6, muy corta, para izquierda 3, 25 Aquí Esta para izquierda 3 Derecha 4, 100 Izquierda 6, corta, 25 Derecha 6, muy corta, 15 Izquierda 6, muy corta, 50 En baia izquierda 4, 75 Derecha 6, muy corta, 15 Derecha 5, derecha 5, larga, 15 Izquierda 6, corta, para derecha 6, muy corta, para izquierda 5 Para izquierda 5 En stop, abrice para derecha, 25 Izquierda 5, 25 Izquierda 6, muy corta, 15 Izquierda 6, muy corta, 50 Derecha 5, corta Izquierda 6, corta, 15 Derecha 6, muy corta, 50 En arco de derecha 6, muy larga, 25 Derecha 6, muy corta, 15 Izquierda 5, larga, 15 Izquierda 6, muy corta, 25 Derecha 5, 25 Derecha 6, muy corta, para izquierda 6, muy corta, 15 Izquierda 6, corta Derecha 6, para derecha 5, corta, 50 Ojo, cruza, izquierda, 2 Aquí, ojo, cruza, izquierda, 2 Aquí, izquierda 2 50, zigzag Izquierda 6, muy corta, 25 Derecha 3, larga, para izquierda 5, corta, para derecha 6, larga, 15 Esta derecha 3, larga, para izquierda 5, corta, para derecha 6, larga, 15 Izquierda 5, 15 Izquierda 5, muy larga, para derecha 6, muy corta, rasante por derecha, 50 Esta para derecha 6, muy corta, rasante por derecha, 50 Izquierda 6, muy corta, 150 fondo Derecha 5, corta, para izquierda 4, corta, 15 Esta derecha para izquierda 4, corta Derecha 5, corta, 100 por resante Derecha 6, corta, para izquierda 5, corta Esta derecha 6, corta, para izquierda 5, corta, 25 Derecha 6, muy larga, por resante, 300 por resante Esta por resante, 300 por resante Izquierda 5, corta, 25 Aquí, izquierda 5, corta, 25 Derecha 5, para izquierda 6, muy corta, 25 Izquierda 5, corta, para derecha 6, corta, 50 Derecha 6, muy corta, 100 Derecha 6, muy corta, 50 Es esta del fondo Derecha 4, corta, para izquierda 5, muy larga, se cierran 4 Esta de aquí, derecha 4, corta, para izquierda 5, muy larga, se cierran 4 15 En señal 40, izquierda 6, muy corta, para derecha 3, en subida Aquí, izquierda 6, muy corta, para derecha 3, en subida 15 Izquierda 6, muy corta, para derecha 6, muy corta, 15 Izquierda 6, corta, 100 por resante Derecha 6, larga, para izquierda 4, corta, 25 Esta para izquierda 4, corta, 25 Derecha 5, para izquierda 5, corta, 75 Esta para izquierda 5, corta, 75 Derecha 6, muy corta, para izquierda 5, corta, para derecha 4, larga, 25 Esta para derecha 5, corta, 25 Esta para derecha 4, larga, 25 Izquierda 6, muy larga, meta Izquierda 6, muy larga Hola, hola, Derecho, ya ¡Ahhh!